Déjame decirte Ese video que estaba en Neymar cantando con el fideo Es algo que a mi me puso re mal 4 metros bajo el suelo No te diré quien pero Otra vez por Tinder me vieron Comiéndome un Kinder bueno Dejen de seguirme Si solo van a comentar que por París La vieron Los memes me hacen llorar aunque algunos son buenos Eres pretty boy pero ahora me voy pretty pa'l infierno Que cuenta tu te aventaste crack Que cuenta tu el de Neymar Pero yo no recuerdo haberte preguntado Aborré mi Instagram porque el fideo Subí un video, subí un video con Neymar Subí un video Que buen dato te aventaste crack Que buen dato el de Neymar Pero yo no recuerdo haberte preguntado Ya borré mi Instagram Porque el Fideo Subió un video Con toda su banda cantando mi tema Ojalá les golen en la final Me interesa a todos los jugadores Giles Di María quiero que te lesiones Fideo Ojalá se les dañe el trole Y que el Bayern también les meta ocho goles Tú y yo Uno a uno Lo arreglamos como en medalla Yo a los puños Este no es un crack Este es un vendedor Que no recuerdo haber preguntado a ninguno Si me pregunte Cardi tiene la culpa A veces lo cruce Todo el equipo se juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpa ¡Dale! ¡Oye, Pilar! ¡Pilar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso que en tu cumpleaños Me desea darle chumate Yo pensé que era un parcero Y ahora usted el PSG Mejor cuide a su mujer Yo no puedo más que me esté jodido Porfa ya no me hablen de... Que bueno tú te aventaste crack Que bueno tú el de Neymar Pero yo no recuerdo Haberte preguntado Te aborré mi Instagram Porque el video Subió un video Subió un video Con el de Neymar Subió un video Que bueno tú te aventaste Que bueno tú el de Neymar Pero yo no recuerdo Haberte preguntado Te aborré mi Instagram Porque el video Subió un video Con toda su banda Cantando mi tema Ojalá les vuelen la final ¿Sí o qué? No, vamos que... Cabrón Eso hay que hablarlo ya Para que hagas algo muy grave Que me sigan involucrando a mí En los temas De argenos Que yo no tengo una que... Que paro con Neymar Pregúntenle Pregúntenle a él